El galán de Geraldine Bazán publica la primera foto oficial de su romance. Finalmente, Luis Morillo dio el paso de hacer pública su relación con la ex de Gabriel Soto, con esta foto donde ambos posan en la Gran Manzana, en lo que pareciera ser una romántica escapada amorosa que estaría confirmando su relación, pues ya no parecen esconderse. Y hasta se dejan lindos comentarios en sus fotos, como este de Luis llamando hermosa a Geraldine, confirmando claramente que la relación va viento en popa. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.